Música Esta reunión es para decidir quién será elegido como personalidad del año. Música Una personalidad atributica. Nosotros nos hemos reunido primeramente un comité reducido, fuimos cinco personas, pero no era suficiente y tomamos la decisión de ampliar el comité. Música Finalmente por almayadín o por votación electrónica del público, si elegimos una o dos personalidades y tercero, quién será el elegido, hay que elegir entre esos nombres. Una personalidad que simbolice a varias dimensiones. ¿Por qué caerse ahí? Yo no hablo de Maduro como una persona individual, él es un símbolo que representa a todo un pueblo. Música Prefiero ampliar más para así tener varias personalidades. La huella que dejan a sus candidatos es la que se debe tomarse en cuenta. Nuestro efecto y nuestra presencia en el mundo son bastante notables. Música Buenas noches estimados televidentes a este episodio de Panorama Especial, que en realidad es una festividad excepcional, una celebración y un homenaje que queremos presentarles esta noche. Ha sido un año lleno de acontecimientos y desafíos en la región árabe y en el mundo en general. Un año en el que algunos se confundieron en cuanto a los conceptos y otros han tenido que enfrentarse a retos crecientes, sobre todo en el mundo del sur, en países que fueron forzados a vivir disturbios provocados por las grandes potencias, particularmente por los Estados Unidos. En este túnel tan oscuro, estimados televidentes, apareció una luz en dos lugares de este universo, en Túnez y en Venezuela. Dos personalidades que han marcado la diferencia en cuanto a romper el aro de hegemonía, ya sea una hegemonía ideológica y cultural o bien a nivel del poder. Y es lo que les hizo merecedores de la distinción de personalidad del año que ofrece al Mayadín en una iniciativa para homenajear una escala de valores, un enfoque, una orientación humana y patriótica que se parecen a su mensaje, a sus principios y a sus objetivos desde su lanzamiento. Buenas noches para todos y damos la bienvenida a nuestros colegas, Abdallah Shamseddin, editor jefe de la Sala de Noticias de Almayadín. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Señora Wafiq Ibrahim, editora, jefa y directora de la web español de Almayadín, bienvenida y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Yo les doy la bienvenida, pero ustedes son de la casa. Ustedes nos van a contar más ampliamente por qué fueron elegidas ambas personalidades y por qué Almayadín otorga esta importancia a la distinción de la personalidad del año. Voy a comenzar con Abdallah y mi pregunta es, ¿cuáles son los estándares de esta selección y por qué el premio de la personalidad del año? Tal y como hemos visto al comienzo del programa, hubo una reunión de la comisión que se ha conformado para elegir finalmente quién será la personalidad del año 2019. No ha sido la primera vez en la que Almayadín elige. Dos años después de la fundación de Almayadín, fueron elegidas varias personalidades del año. Y lo que nos llama la atención es que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido siempre uno de los candidatos. Este año la comisión tiene delante tres puntos a definir. Si Almayadín hace la selección final y de manera directa, o bien hace una encuesta vía electrónica. Y si hay que elegir una sola figura para dicha distinción, o bien dos, una árabe y otra internacional. Y también teníamos un reto de poder elegir dos de largos listados con nombres propuestos. Había que decidir primero si Almayadín como institución sea la que elige la personalidad del año 2019, porque además esto se estila y de hecho se ha realizado de esa forma por grandes cadenas. Y si Almayadín, propiamente, después de ocho años de trabajo, ya está en un lugar que le permite hacerlo. O bien abrir la votación para que el gran público elija como se ha hecho anteriormente. Segundo, si se elige una sola personalidad o dos, una árabe y una internacional. Y tercero, esta comisión que hemos visto reunida al inicio del programa tenía que elegir entre todos los nombres en dos listados a uno árabe y otro internacional. Las decisiones fueron finalmente que Almayadín sea la que elija quien será merecedor de la distinción por varias consideraciones, particularmente por la experiencia que tuvimos recientemente, ya que hemos descubierto que esa vía se hace muy fácil. Manipularla. Ya que cualquier parte interesada en un lugar determinado puede indicar a un sinfín de gente a votar un nombre preciso que no refleja como tal la convicción de los pueblos o bien sueltan un número exacerbado de cuentas robot para que se decida tal personalidad y no tal otra. O sea, la votación de esa manera no sería nunca justa. Claro, y por eso se tomó la decisión de que fuera Almayadín la que eligiera quién será la personalidad del año y así se conformó la comisión del evento por los directivos y miembros clave de nuestra red, en el consejo de dirección, en la sala de noticias, en la dirección de programación, en nuestra multiplataforma de la red, que tuvieron a su cargo elegir ambas personalidades. Wafi, a partir de allí creo que se han tomado en cuenta estándares y cualidades determinadas para elegir ambas personalidades. Quiero que nos expliques, por favor, cuáles son los parámetros y hasta qué punto estas dos personalidades se parecen a los estándares y al mensaje de Almayadín. Lana querida, creo que Almayadín desde el mismo momento de su salida al aire nunca ocultó en cuanto a los valores y a los principios que defiende. Almayadín desde su surgimiento ha sido más que un canal de televisión, ha sido un proyecto estratégico de nuestros pueblos árabes, de forma tal que este canal se ha vuelto responsable también de la tarea de fortalecer una escala de valores determinados, como tú misma señalaste en tu introducción y que tanto significan para nuestros pueblos. Por lo tanto, cuando decimos que somos parte de este gran eje mundial, es el eje que defiende la soberanía, la libertad y la independencia de los pueblos contra la agresión, la hegemonía, la explotación y las guerras. Al ser parte del mundo del sur, esto significa que somos parte también de América Latina y nos incumbe todo lo que está pasando allá, los retos y los desafíos de los pueblos latinoamericanos, de África y de Asia, además de nuestra región árabe. Creo, Lana, como parte de este eje que te expliqué, nosotros estamos enfrascados en hacer historia día a día a través de nuestro periodismo y también a través de nuestras relaciones con estos pueblos tan lejanos. Al-Mayadeen interactúa ampliamente, además, con su gran público, disperso en los cinco continentes. Donde quiera que haya un árabo parlante en este mundo y podemos llegar a él también con nuestros seguidores hispanoparlantes. Al-Mayadeen conoce bien y con precisión cómo piensa su público y cuáles son sus normas. Entonces, nosotros en esta comisión hemos notado a través de esta interacción con nuestro público que la elección se ha concentrado este año mayormente en estas dos opciones. O sea, la selección se basó en el enfoque de Al-Mayadeen, en sus principios y en sus valores y por tanto estas dos personalidades representan todos esos valores y principios. Pero también porque ambos mandatarios han logrado varios éxitos este año. Por eso, vamos a comenzar con la personalidad árabe elegida, el presidente tunecino, Kayy Seayyed, cuya campaña electoral y luego su victoria han constituido un fenómeno particular no solo para Túnez, sino para todo el mundo árabe, a través de un proceso democrático y ejemplar. Por eso, ¿qué les parece, antes de pasar a Abdallah, quien nos va a presentar luego de manera más amplia la personalidad árabe del año 2019? Vamos juntos a ver quién es Kayy Seayyed y por qué ha sido tan diferente desde que ha comenzado el proceso de su campaña electoral, sin haber sido político anteriormente y así con su propio esfuerzo llegó a ser presidente de Túnez. Veamos. ¿Por qué Kayy Seayyed? Porque es el hombre quien hizo cambiar las reglas en Túnez porque decidió competir de manera individual en las presidenciales contra los partidos y las mafias del dinero y aún así logró llegar a ser el presidente de Túnez. Porque es el candidato que rechazó recibir el dinero público destinado para su campaña electoral por ser dinero del pueblo y a pesar de ello logró triunfar. Porque es el único candidato que contó en su campaña electoral consigo mismo y con un número de voluntarios y recorrió el país llevando en sus manos solo su propio proyecto con el cual derrotó a los partidos políticos y logró ganar. Porque es el hombre que supo decir no, no a la normalización con Israel, un no bien grande, hasta considerarla como la gran traición y así logró vencer. Porque es el hombre que supo decir sí, sí a la causa palestina, un sí bien grande, con la cual fue acompañado por el grandioso pueblo tunecino que lo siguió y así logró llegar. Porque es el hombre que puso ante sus ojos la misión de combatir la corrupción y abrió los expedientes correspondientes de par en par en cuanto llegó al mando. Es Kayy Saeed, el presidente tunecino. Entonces, Kayy Saeed es la personalidad del año 2019. Por eso y como hemos dicho un poco antes, este hombre ha hecho cambiar las normas. ¿Por qué y cómo llamó la atención del pueblo durante su campaña electoral? Y tú estabas al frente de un gran equipo del canal allá cubriendo y dando seguimiento a las elecciones tunecinas. Y también has podido palpar cómo el pueblo reaccionaba positivamente con este candidato. Habitualmente, algunos creen que cuando se elige a una figura, se hace partiendo de una trayectoria llena de logros en el cargo que ocupa. En este caso, no han sido estos los estándares. Las consideraciones han sido, como ha dicho Guafi, los valores que representa dicha figura. Kayy Saeed representa una serie de valores y por esos valores los hemos elegido como la personalidad árabe del año 2019. Actualmente, él está comenzando su mandato como presidente de la República Tunesina. Yo personalmente estuve en Túnez más de un mes y conocí a Kayy Saeed cuando se presentó como candidato a la presidencia y que no era conocido. Andaba solo en las cañes, sin acompañantes ni guardias, haciendo sus giras y visitas explicando su programa. La personalidad de Kayy Saeed fue muy distinguida y particular desde el inicio. Los que dieron seguimiento a la primera ronda de elecciones en Túnez se dio cuenta de que Kayy Saeed ha competido frente a grandes nombres e importantes candidatos. En la carrera estaban un primer ministro con la fuerza del poder que tenía a su favor, un ministro de defensa, grandes hombres de negocios, dirigente del partido más grande en Túnez, Anadda, además de otros. Sin embargo, a él no lo conocía la gente. Salía a sus giras electorales acompañado por sus estudiantes y algunos profesores universitarios, colegas de él. Kayy Saeed es profesor de Derecho Constitucional de la universidad. Cuando se modificó la constitución, él fue el único que se percató de todos los errores que tenía el texto y se ocupó de recorregirlos. Este señor, y tal como dijeron en el reporte, rehusó recibir el dinero público que se le da a cada candidato para su campaña electoral. Él no ha maniobrado de sus posiciones políticas durante toda la campaña. Desde que comenzó a pronunciarse, dijo que él estaba al lado de la causa palestina y que la normalización con el enemigo israelí es una traición máxima. Su programa electoral ha sido totalmente diferente de todos los programas de los demás candidatos. Por todo eso, él atrajo al pueblo tunecino, que comenzó a sumarse a él en el transcurso de su campaña. En la segunda ronda electoral, Kayy Saeed obtuvo 72% de los votos, más que todos los partidos que han participado en esas elecciones. Esto ha sido algo así como un referéndum popular a favor de Kayy Saeed. Por todo eso, fue elegido como la personalidad árabe del año 2019. O sea, ha dado un ejemplo sui generis en esta región, en comparación con los mandatarios árabes, porque sabemos cómo se hacen las candidaturas y solo en los países que tienen elecciones, claro, en este mundo árabe. Ahora vamos a pasar a la selección de la personalidad internacional del año. Claro, es el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros que ha tenido el año más difícil de su mandato. ¿No es así, Wafi? Ha sido muy difícil. Veamos este reporte que nos habla al respecto. ¿Por qué Nicolás Maduro Moros? Es él, es el digno sucesor de Chávez, ícono del pueblo venezolano, quien lo ha recomendado para dirigir al país después de él. Una guerra sin treguas ha sido lanzada en su contra, pero Maduro resistió. En Venezuela, la princesa petrolera de América Latina, Maduro se paró firme contra la codicia estadounidense. Su pueblo no se dejó doblegar, pese a todas las campañas estadounidenses de incentivos y amenazas, y eligió a Maduro como presidente del país. Maduro ha sido repetidamente blanco de intentos de asesinato, pero nunca se retiró. Se intentó doblegar a su pueblo por hambre, pero él decidió mantenerse firme al lado del pueblo y resistió. Apoyó a la causa palestina cuando otros gobiernos más cercanos a ella la han defraudado. Con decisión, fuerza y solidez, sin antecedentes, dijo a Washington, no, resonante. Este es Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro Moros, personalidad internacional del año 2019. Wafi, podemos decir que la firmeza ha sido el título de este año para Maduro. ¿Cómo logró mantenerse firme y seguir diciendo no a sus enemigos? Déjame decirte que casi me atrevo a comparar la resistencia y firmeza del presidente Nicolás Maduro con la de Cuba, frente al bloqueo, y aunque el bloqueo, por supuesto, es un gran genocidio y una declaración de guerra en tiempo de paz. ¿Por qué hago la comparación? Porque esta firmeza es la que posibilitó a los demás pueblos que sufren en otros países de levantarse y creer que la derrota no es un destino. Y que sí se puede. Este año ha sido extremadamente difícil, ya que desde el 4 de enero de 2019, los gobiernos del llamado Grupo de Lima, que por cierto, hoy sus miembros se encuentran en crisis, anunciaron que a pesar de ganar el presidente Maduro en las elecciones e incluso con cifras mejores en mayoría de voto y en participación que las que obtuvieron varios presidentes de América Latina y del mundo, que le estaban cuestionando su victoria. Y anunciaron no reconocer esta victoria ni al gobierno bolivariano como representante del pueblo venezolano. A partir de ese momento, Washington dio riendas sueltas y sin treguas a sus acciones hostiles, sanciones, declaraciones contra el gobierno del presidente Maduro. Y comandó de manera abierta una cruzada a través del propio presidente Trump, su vicepresidente, su secretario de Estado y su asesor de seguridad nacional. Estados Unidos ha aplicado desde la llegada del presidente Maduro 700 sanciones y dice que aún tiene 300 expedientes de sanciones en proceso y pronto las aplicará. Todo esto ocurría en medio de una campaña feroz de calumnias, burlas, difamaciones y acciones de descrédito por parte de sus enemigos. Pero el presidente Maduro se engrandeció realmente este año como la figura capaz de resistir las amenazas y los desafíos que le imponen Estados Unidos y los gobiernos serviles, desde su elección como presidente. Hicieron lo que nadie es capaz de imaginar para romper el aro de apoyo popular que tiene el presidente Maduro. O sea, querían liquidar su mandato y su simbolismo también, además de intentar liquidarlo físicamente, como hemos visto en el reporte. Totalmente, claro. Pero no solo así. El presidente Maduro afianzó durante el 2019 la lealtad de las Fuerzas Armadas a través de su integración a la gestión gubernamental. Pulsó con fuerza para enfrentar por todas las vías los intentos de crear divisiones en las filas internas y contra las intentonas y las agresiones económicas contra su pueblo. Pero sobre todo, desbarató hasta ahora todos los planes de Washington en un claro desafío a las políticas de hegemonía. Por lo tanto, los enemigos del presidente Maduro han utilizado en su contra durante este año 2019 todas las armas posibles en una guerra de cuarta generación. Y algo grave fue el intento de vulnerar las fronteras venezolanas desde Colombia y Brasil combinando el uso de la violencia camuflada con una supuesta ayuda humanitaria. Sin la aprobación del gobierno del presidente Maduro, fabricaron incidentes para culpar a las autoridades venezolanas. Hicieron un concierto en presencia de algunos presidentes latinoamericanos junto al senador cubanoamericano Marco Rubio que tuiteaba eufórico las imágenes del asesinato de Gaddafi y no han logrado entrar sin el permiso del gobierno venezolano. Luego le hicieron un sabotaje inmenso al sistema eléctrico nacional que dejó sin electricidad a todo el país durante varios días. Fueron terribles aquellos días en que los venezolanos han tenido que crecer tanto y salieron victoriosos gracias a su resistencia y a la comunicación constante del presidente Maduro con el pueblo. Por eso creo, ante la magnitud de esos hechos y desafíos que le ha impuesto Estados Unidos y los gobiernos satélites en el vecindario, más el intento de magnicidio que podía haber causado la muerte a muchas personas inclusive, pero el presidente Maduro se mantuvo firme, sin miedo, valiente, airoso, como una palma. Por todo eso hay que hablar de los méritos del presidente Maduro. El presidente Maduro goza del respeto y el apoyo de muchos países y movimientos progresistas. Claro, hablo de los que han reconocido su victoria, porque acuérdate que hay 60 países que cumplieron con la voluntad de Estados Unidos y reconocieron al autoproclamado Guaidó. Y lo más importante que ha hecho el presidente Maduro en el 2019, guiado por el legado del comandante Hugo Chávez, fundó las milicias que son la resistencia del pueblo y que ya sumaron en este mes de diciembre más de 3 millones de milicianos organizados, entrenados y dispuestos a defender el país ante cualquier agresión. Y el presidente Maduro prometió que serán 4 millones para final del 2020. Una gran cifra. Estamos hablando de tantos millones de venezolanos. Sí, claro. Y prometió que serán 4 millones el próximo año. Todo eso lo hizo porque él cree que en América Latina, si no existe esta unidad cívico-militar, las posibilidades de sobrevivencia y continuidad de los procesos políticos progresistas se hacen muy escasas y que esos procesos deben estar preparados para defender sus conquistas. Vamos a hablar del contexto histórico de los acontecimientos tanto en Túnez como en Venezuela. Túnez no ha vivido tiempos fáciles desde su revolución. Tampoco Venezuela desde la partida física del comandante Chávez y tampoco ha tenido tregua. Hicimos estimados televidentes con la personalidad árabe del año. El presidente tunecino, Caís Seayet, y con la personalidad internacional del año, el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Ahora con una pausa y volvemos para continuar este episodio excepcional de Panorama. Nuevamente con ustedes, estimados televidentes, en este programa especial de celebración y homenaje a la personalidad árabe del año, presidente Caís Seayet, y la personalidad internacional del año, el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Vamos a profundizarnos más con nuestros colegas, Abdallah y Wafi, en cuanto al contexto que han vivido Túnez y Venezuela durante este año y los años anteriores. O sea, los desafíos que han tenido tanto Túnez como Venezuela. Y voy a comenzar con Túnez para ver cómo ha vivido Túnez estos años anteriores y cuáles fueron sus obstáculos más destacados en el camino del desarrollo del país desde la rebelión del 2011 hasta el día de hoy. Túnez y sus desafíos antes de las elecciones del presidente Caís Seayet. Económicamente, el país enfrentó la crisis de la disminución de la reserva en divisas, aumentó el déficit comercial del país, la inflación, las deudas y así como el desempleo. La intervención del Fondo Monetario Internacional en la planificación de las políticas del país alcanzó un nivel donde casi llega a sustituir la decisión soberana nacional. La proliferación de la corrupción es un objetivo de la batalla que se necesita librar a varios niveles. Asesinatos que comenzaron a partir del 2011 y el terrorismo que apareció en el país, además de la normalización turística y económica con Israel que se estaba promoviendo por parte de algunas partes que buscaban sus intereses económicos a costa de las opciones nacionales y patrióticas del pueblo tunecino. Políticamente, reinaba un ambiente político en el que se servía a los intereses de las fuerzas políticas en vez de los intereses del pueblo, situación que ha sido sancionada por el electorado tunecino. Entonces, la votación a favor del presidente, Kais Zayed, ha alcanzado varios niveles, pero a nivel político ha sido muy importante. ¿El pueblo tunecino decidió así un buen día en estas elecciones definitorias del futuro de Túnez de no votar a favor de sus partidos políticos? Sí, decidió castigar a los partidos políticos porque no han cumplido con sus promesas. Como dijeron en el reporte, Túnez es el país árabe que tuvo la primera rebelión en el mundo árabe. Los tunecinos esperaban que al liberarse del dictador que tenían, la libertad iba a ser algo muy positivo para ellos. Pero lo que ha ocurrido fue que un grupo de partidos políticos gobernaron Túnez y compartieron entre ellos mismos las instituciones oficiales, ministerios, proliferó la corrupción y se incrementaron las intervenciones extranjeras en los asuntos internos del país. Cuando llegaron esas elecciones, la situación económico-social en Túnez estaba pésima. Si monitoreamos las cifras de la participación en la votación de la primera ronda entre 26 candidatos, el porcentaje de la votación no ha sobrepasado 40%, y esto significa que hubo un sector del pueblo que había boicoteado las elecciones, particularmente los jóvenes. Pero cuando quedaron solo dos candidatos en la carrera, uno de ellos fue CAIC-SEAID. La tasa de participación ha crecido hasta 50 y los jóvenes se han movilizado para apoyar a SEAID. Por eso cuando dije en el caso de CAIC-SEAID, no lo hemos elegido por sus logros, sino por el conjunto de valores que expresó a través de su conducta y su actitud sui generis, durante su campaña electoral y después de su victoria. Por consiguiente, lo más peligroso que ha enfrentado Túnez antes de CAIC-SEAID no solo ha sido la crisis económica, la corrupción, el clientelismo y la intervención extranjera en sus asuntos internos, sino también y sobre todo los intentos de normalización con el enemigo israelí a costa de la causa palestina. Túnez, incluso antes de la primavera árabe, estaba algo distanciada de la causa palestina y se esperaba que después de la revolución se iban a acercarse más a la causa palestina, pero la sorpresa ha sido que se han ido alejando aún más a esta causa y algunos llamaban por acercarse aún más y más a Israel y que normalicen con Israel. Incluso dentro del gobierno hubo quien recibía a Israelíes. Esto fue respondido claramente por la juventud tunecina y por el electorado a través de las urnas, porque el simple hecho de elegir y hacer triunfar a CAIC-SEAID, quien ha tenido una posición nítida y clara contra Israel y contra la normalización con el Estado sionista, y que la primera decisión que tomó después de ser presidente de Túnez fue destituir al canciller tunecino, tan conocido por su afán de normalizar las relaciones con Israel. Incluso el pueblo se sorprendió al no verlo en las actividades oficiales con el nuevo presidente y luego se dio a conocer oficialmente su destitución. CAIC-SEAID, junto a las fuerzas progresistas y al pueblo tunecino, han dicho su palabra en este contexto. Bueno, me parece que hay factores en común entre ambas personalidades del año, el apoyo a la causa palestina y las características únicas del liderazgo de cada uno de los dos. Y tú, Wafi, nos has contado tanto del presidente Maduro, de lo sencillo y cercano a su pueblo que es. Sí, sí, claro. Me parece, Wafi, si vamos a ver juntos cómo han sido estos años pasados para los venezolanos. Han sido duros estos años a nivel económico, ¿cierto? Sí, así es. Los Estados Unidos realmente ha hecho todo intencionalmente para destruir la economía venezolana. Veamos. Venezuela y los desafíos. Económicamente. Venezuela es una de las más grandes economías en América del Sur, pero enfrenta una crisis económica a causa del bloqueo financiero que causó pérdidas que se calculan por 30.000 millones de dólares. El tráfico ilegal a través de la frontera hacia Colombia afectó la economía y la moneda venezolana considerablemente. Sus deudas alcanzaron el 42% de su PIB. La inflación de la moneda llevó a su devaluación con relación a otras divisas, especialmente el dólar. El país ya no pudo seguir comprando sus necesidades desde el exterior a causa del bloqueo estadounidense impuesto contra las operaciones bancarias de Venezuela. El petróleo juega un papel importante en la economía de Venezuela, ya que es uno de los grandes países exportadores del petróleo y gas, y se basaba mayormente en su ciclo económico y de desarrollo, en la renta petrolera, lo que le provocó una crisis aguda a raíz de la caída del precio del petróleo. A nivel de la seguridad, Estados Unidos insistió en llevar a Venezuela al caos y la incertidumbre, apoyando a la oposición contra el gobierno en aras de lograr controlar a Venezuela desde adentro, lo que causó fuertes divisiones políticas internas. Intentos de desestabilizar al país a través de la violencia, los asesinatos e incluso el intento del magnicidio del presidente Nicolás Maduro Moros, y diseñar la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino del país. A nivel de América Latina, Venezuela sigue jugando el papel del líder del proceso de integración a pesar de las conspiraciones en su contra por parte de algunos países vecinos al servicio de los planes estadounidenses. Siempre estuvo Venezuela y de manera constante en el ojo del huracán estadounidense. Todos los países de América Latina sufren de la flagrante intervención norteamericana, pero Venezuela, como tal, tiene una experiencia muy particular. Wafi, vamos contigo a pasar revista a los retos que ha tenido que enfrentar Venezuela a partir de la llegada del presidente Maduro al poder. Y mi pregunta es si es cierto que las dificultades y los desafíos se han incrementado a partir de este momento. Sí, mucho más difíciles, porque independientemente de lo que caracteriza la política estadounidense en general de hegemonía, de prepotencia y ambiciones insaciables para con todos los países de América Latina, el mundo conoce su elocuencia, entre comillas, que a nadie le causa ninguna gracia al considerar a todo un continente como América Latina y el Caribe como su patio trasero. Pero en el caso particular de Venezuela y además del factor de sus riquezas naturales y tal como la han calificado en el reporte como la princesa petrolera, no olvidemos que Venezuela es la columna vertebral del proceso de integración de la alternativa bolivariana para América Latina y el Caribe y del comercio de los pueblos que se preocupa por unir a los países de América Latina y el Caribe en un marco de cooperación económica, política y social y que tanto molesta a Estados Unidos, ya que estaba tan cómoda con su ALCA, la contrapartida del ALBA, impulsada por el propio Estados Unidos para saquear a los pueblos de América Latina. Dije ahorita que el presidente Maduro no solo sale de este año victorioso, sino también airoso y digno, porque resistió contra una guerra universal en su contra, como le decía mi colega Abdallah. Y mientras tanto, su pueblo confrontaba una situación económica difícil y ambos se mantuvieron estoicamente firmes, fieles y confiando en la patria madre y en el futuro. Pero no olvides que él supo cómo mantener intacto el apoyo mayoritario de su grandioso pueblo y la adhesión de ese pueblo a la gestión de su presidente. ¿Cuáles fueron los instrumentos que le permitieron mantener ese apoyo intacto? Porque en los momentos difíciles se ponen los líderes a prueba, si son políticos solamente o si son líderes integrales. Por tanto, dime algo, ¿crees, Wafi, que el presidente Maduro se ha destacado como un líder integral? Se destacó y más aún brilló con valor y gallardía. Y dije, ¿cuál es el secreto? Está en la transparencia y en la comunicación constante con el pueblo. Estuvo pegado a su pueblo. Todos los días tenía que estar en contacto con el pueblo. Esta experiencia la ganó al lado de grandes líderes como Chávez y como Fidel, por radio, por televisión, por visitas a escuelas, universidades, fábricas, comunidades, inaugurando obras, viviendas, en fin, etc. No temía por su vida. Así iba entre la gente. Sí, Dios lo cuida y él es valiente. Y parece que tiene un equipo de seguridad personal que sabe cuidarlo bien y por eso fallaron los intentos de magnicidio. Y lo más importante, el pueblo en su mayoría es bolivariano y lo quiere cuidar, pese a la división existente y la oposición, que sí tiene otra posición, por supuesto. El presidente Maduro y su equipo han dado pasos muy inteligentes. Mira, por ejemplo, han tratado desde el exterior de dividir, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de sobornar a algunos oficiales para que le den golpe de Estado al presidente Maduro. ¿Y qué hizo Maduro? Afianzó durante el 2019 la lealtad de las Fuerzas Armadas a través de su incorporación a la gestión gubernamental, porque el país estaba prácticamente como si fuera en estado de guerra. Así lo protegió, claro, junto a las milicias, y que están en alerta constante. Pulsó con fuerza para enfrentar las agresiones económicas contra su pueblo y, sobre todo, desbarató los planes de Washington. En un claro desafío a las políticas de hegemonía. Es que, Lana, cuando se le da participación en esta tarea a todo un pueblo, claro que se puede salvar la patria. Entonces, el presidente hizo todo un plan integral, incluso de seguridad, y es lo que salvó a Venezuela hasta cierto punto. Sí, pero no solo eso. Es que, además, avanzó en sus programas sociales y de protección a los más desfavorecidos. Creo que pocos gobiernos en el mundo, por ejemplo, han construido 3 millones de viviendas durante su gestión y que las habita el pueblo común y no los acomodados. Maduro sí lo hizo. Por mucho que le digan mentiras a este pueblo luchador, él sabe y conoce que se han hecho muchas grandes cosas en la salud, en la educación, en la seguridad social, y también sabe que faltan muchas por hacer. Pese a tantas condiciones adversas en lo económico y en lo político, el liderazgo de Maduro se fortaleció y demostró que sus opositores son vulnerables, débiles y agentes, y por encima de todo eso, no ofrecen ninguna alternativa para los venezolanos. Creo que la mejor lección que pueden los gobiernos progresistas en el mundo aprender de la resistencia y firmeza del presidente Maduro es la necesidad de la unidad de las fuerzas revolucionarias y de la radicalidad en no hacer internamente ningún tipo de concesiones a los peones y agentes de Estados Unidos, porque allí es que comienza el desmoronamiento. Sí, sobre todo si contemplamos el mapa de nuestros países árabes. Estados Unidos está aplicando medidas y sanciones económicas para negociar levantarlas luego a cambio de concesiones políticas. Abdallah, y si queremos regresar a Túnez, porque claro, lo que nos cuenta Wafi de Venezuela muestra todo un proceso y mucha experiencia que tiene el presidente Maduro en el poder, pero el presidente tunecino tiene muchos retos por delante y nosotros sabemos que no tiene tantos poderes. ¿Con qué cuenta él realmente para llevar a cabo su gestión? Tiene muchos retos por delante. Él personalmente rehusó que tuviera un bloque parlamentario para el presidente. Como sabes, en un mes y medio se hicieron en Túnez tres elecciones. Primera ronda para elegir un presidente, luego las elecciones legislativas y luego la segunda ronda de las presidenciales. Él ganó en la primera ronda y muchos ya pronosticaban su victoria en la segunda. Varios partidos políticos fueron a verlo y le pidieron unirse a él para conformar un bloque parlamentario en las legislativas. Pero él no aceptó, porque quería liberarse de las exigencias de dichos bloques. Otro reto que tiene es que muchos partidos acusados de corrupción no van a cooperar con él, ya que su primer tema es combatir la corrupción. Pero él cuenta con quienes le han dado sus votos, el pueblo, que ha depositado muchas esperanzas en su presidente. El reto es grande, pero el pueblo lo apoya. Había que ver la felicidad de la gente en la avenida de Al-Javid Burguiba. En su campaña electoral, la bandera que estaba al lado de la bandera tunecina ha sido la bandera palestina. Dos retos principales, uno interno contra la corrupción y otro regional y es vincular a Túnez con la causa palestina. Si gana estos dos retos, sería una misión cumplida exitosamente. Estamos delante de un ejemplo de presidente que no posee las herramientas del poder, excepto el voto del pueblo. Sí, pero posee un programa muy interesante. Y él dice siempre que en todo lo que va a hacer, habrán comités populares que se ocuparán de dar seguimiento y de controlar los proyectos. Y a él le preguntaron si serán encarcelados los corruptos que han robado al dinero público hasta ahora. Contestó que quería buscar solución y no complicaciones. Por ello, los mandará a buscar y le exigirá hacer grandes proyectos por el bien público y el pueblo. Será quien dará seguimiento a la implementación de esos proyectos. Él tiene su propia visión al respecto. Él es pragmático y realista, está claro. Sí, efectivamente. Incluso el hecho de que llegue una figura como Caixa y Haid a la presidencia en uno de nuestros países árabes y de la forma en que llegó. No tiene antecedentes en el mundo árabe desde hace más de 30 o 40 años. Tú te imaginas un candidato que no era conocido, no tiene dinero, no tiene campaña electoral como los demás. Y a pesar de todo eso, ganan elecciones transparentes de esa manera. Realmente hemos intentado buscar y no hemos encontrado un caso igual. Por eso lo hemos elegido como personalidad árabe del año. Ahí está el secreto. Su pertenencia al arabismo, a la alternativa árabe y su renuencia a todo lo que podría mellar la causa palestina. En eso último, hay un factor en común con el presidente Maduro. Y aquí queremos recordar que el presidente Maduro estuvo siempre al lado de la causa palestina. Y esta es la alternativa que adoptó Venezuela desde la época del presidente Chávez. Mira, lo más llamativo del presidente Maduro es que ha sido valiente realmente, audaz y frontal en su resistencia contra la política agresiva y desenfrenada de Estados Unidos. Y particularmente del presidente Trump. Él no lo ha hecho con bajo perfil, ocupándose solamente de los retos internos, no. Al contrario, lo hizo en todos los niveles. Él apoyó a Palestina, claro, que este apoyo que viene desde los tiempos del comandante Chávez. Allá hay mucho amor al pueblo palestino. Hay ayuda, hay solidaridad, hay simpatía excepcional con la causa palestina. Incluso en todos los foros internacionales. Tanto el presidente Maduro como la dirección venezolana defienden a capa y espada a la causa palestina. Pero también está jugando un papel muy importante a nivel de la unidad de las fuerzas de izquierda en Latinoamérica. Pues se celebró en abril el foro de Sao Paulo en Caracas y fue un proceso de concertación de la izquierda en América Latina. Y de enrolamiento de estos movimientos sociales y fuerzas progresistas en este proyecto de resistencia y paciencia a la vez. Miren qué bellos fueron los resultados de las elecciones en Argentina. Incluso lanzaron en el foro de Sao Paulo la Universidad Internacional de la Comunicación para equipar a los periodistas de las comunas sociales de base con herramientas tecnológicas y de conocimiento para defender a sus pueblos en esta batalla tan desigual en el plano mediático. Todo eso ha hecho que Nicolás Maduro, hasta en el caso de los países que Venezuela ha ayudado tanto y que cuyos gobiernos se sometieron a las presiones de Estados Unidos y se viraron en contra del presidente Maduro, él no ha castigado a sus pueblos y se mantuvo apostando sobre la conciencia y la lealtad de los pueblos, apoyándolos a través de los marcos de integración que hay en la región. Por eso, Pompeo dijo hace poco, ha sido un error catastrófico proclamar a Juan Guaidó. Y resultó ser, dijo, que la oposición venezolana no estaba preparada para hacer el cambio, tampoco la OEA ni Colombia y mucho menos el Grupo de Lima. Dijo también Pompeo que han estudiado la posibilidad del uso de la fuerza militar para derrocar a Maduro, pero les resultó tan lleno de riesgos y por eso terminaron aplicándoles sanciones económicas. Dijo también que sus estrategias, que dieron tan buenos resultados en el continente a lo largo de un siglo, han fracasado con Venezuela. Y dijo, no, me acuerdo, no estamos ante Granada o Panamá o Honduras, sino ahí hay un ejército dispuesto a dar la pelea, incluso de combatirnos en Colombia. Muy interesante todo esto. Y efectivamente lo que nos interesa a nosotros es esta identificación con el mensaje y los valores de Al-Mayadeen y sobre todo con respecto a la causa palestina. Vamos a concluir esta gran celebración tan llena de debate serio y de enfoque claro sobre dos ejemplos de personalidades que mucho nos interesa que sean abundantes en este mundo. ¿Acaso el mundo árabe será mejor después de la llegada de un presidente como Kayy Seayed a la presidencia de su país? Creo que Kayy Seayed puede marcar la diferencia dentro de Túnez, pero su experiencia como tal ha inspirado mucho a que fuera aplicada en otros países del mundo árabe. En Angelia se estaba hablando de eso. Y no olvidemos que Túnez ha sido acusada de haber apoyado al terrorismo y la última cifra que leí ayer habla de 3.000 elementos terroristas tunecinos que operaron en Siria entre tantas otras nacionalidades. Claro, Kayy fue claro cuando contestó a las preguntas que le hicieron sobre Siria y el tema del terrorismo. Es un gran reto para él porque Túnez ha sufrido mucho del terrorismo que golpeó muchos centros turísticos y asesinó a personalidades políticas y sindicales de la sociedad tunecina. Y cuando le preguntaron sobre Siria, antes de ser él presidente, ser electo presidente, dijo es un asunto de los sirios y quien sea el frente de Siria lo trataremos como el presidente que ha sido elegido por el pueblo sirio. Internamente le dijeron que esa posición le hará perder muchos votos del pueblo que no apoyaban al gobierno sirio, pero él mantuvo la misma posición y dijo igualmente como yo no acepto que nadie por fuera mande en nuestro país tampoco permito meterme en los asuntos internos de los demás países. Respeto a la voluntad de los pueblos. Finalmente reitero lo que Tú acabas de decir que al elegir una figura como la personalidad del año lo hacemos partiendo de nuestros valores y nuestros principios y porque insistimos en que el público y los amigos de El Mayadín conozcan más a esos ejemplos de personalidades e incluso enriquecer el debate entre el público y El Mayadín. Bueno, en esos dos minutos que nos quedan paso a preguntarte, Wafi, partiendo de lo que nos has comentado de la importancia del ejemplo de Venezuela y de su rol en el fortalecimiento de la izquierda en el continente. Ejemplo tenemos ahora en Argentina y hay otros, claro. ¿Crees tú que América Latina será diferente gracias a esta firme resistencia de Venezuela? Estamos viendo marchas y protestas en Colombia contra el gobierno, también en Chile. Sí, sí, claro. Esta es la crisis del neoliberalismo. Y también en Ecuador y en otros países más. ¿Podemos hablar de una izquierda en plena acción actualmente en América Latina? Creo, Lana, que estamos, o sea, en América Latina. América Latina está en plena batalla y cada avance o victoria que se logra se registra a favor de la izquierda en ese largo trayecto de lucha por el bien de los pueblos latinoamericanos y los de los países del sur en general. Y cuando uno está en plena batalla debe resistir y mantenerse firme. Hoy estamos presentando al mundo estos dos ejemplos y cada uno con su propia experiencia y características. Pero particularmente en cuanto al presidente Maduro hasta Pompeo mismo reconoció que ha sido derrotado hasta ahora por Maduro ya que no han dejado nada sin hacer en su contra y nada han logrado. Por todo eso creo que realmente la personalidad del año es con todo mérito el presidente Nicolás Maduro quien ha resistido a una de las ofensivas imperialistas más cruel de la historia manteniendo la iniciativa en sus manos salvaguardando la unidad de su pueblo sobre la base de la cultura de la paz el diálogo, el respeto e impidiendo la guerra civil en su país y la violencia y lo más importante la insistencia del presidente Maduro en las alianzas internacionales por un mundo multipolar desarrollando a toda luz sus relaciones de amistad y respeto mutuo con Rusia, China, Irán, Turquía con el mundo árabe, con Palestina él no se esconde a la hora de tender la mano a los amigos este mundo por el que lucha el presidente Maduro es lo que necesitamos es lo que se parece a los valores de Al-Mayadeen al proyecto de Al-Mayadeen y al público de Al-Mayadeen muchas gracias Abdallah Shamseddin dime, ¿querías decir algo? quería señalar que el presidente Maduro agradeció a través de su Twitter la distinción en dos oportunidades sí, en español pero Wafi nos dirá qué nos dijo el presidente Maduro sí, Wafi es nuestra experta en eso bueno, el primer tweet creo que fue mientras se dirigía a la cumbre del Alba en La Habana quién sabe, quizás desde el mismo aeropuerto nos escribió y dijo gracias, sigamos en batalla por la verdad y luego a su regreso publicó un segundo tweet en el que dijo envío mi profundo agradecimiento a la cadena televisiva Al-Mayadeen por el honor de elegirme como personalidad del año esta distinción la siento como un gran compromiso por la causa palestina y por la construcción de un mundo mejor reciban mi abrazo fraterno eso fue nosotros efectivamente aspiramos que el compromiso de los políticos sea cada vez más sólido primero en hacer realidad los anhelos de sus pueblos y todos los demás pueblos que aspiran por un mundo mejor este año amigos hemos construido un puente más extendido desde el mundo árabe hasta América Latina para compartir todos juntos los sueños los anhelos las preocupaciones y los retos por una mañana mejor a Dalla Shamseddin y Wafi Ibrahim muchas gracias también para ustedes estimados televidentes les damos las gracias por acompañarnos y como dijo Abdallah los invitamos a seguir debatiendo con nosotros a través de las redes de Al-Mayadeen hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!